Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Unity En esta ocasión seguimos con la serie de misiones principales La correspondencia del rey El rey tiene en su poder unas cartas que podrían incriminar a los asesinos Encuéntralas y destróyalas antes de que la multitud las encuentre Pues venga, vamos a ver que hacemos ¿Me llamaste? Monsieur Dorian, tenemos trabajo para ti Más trabajo de mula de carga, supongo Han fallecido dos maestros asesinos, uno a tus manos en defensa de un templario Tienes suerte de que este sea tu único castigo ¿Y Germain? Ya no es asunto tuyo La comuna de París inició una rebelión abierta contra el rey ayer por la noche En este momento 20.000 revolucionarios armados están sitiando las tuyerías La Guardia Nacional está desbordada Algunos de ellos se han unido a la revolución Francia se está desmoronando ¿Y no es eso lo que queremos? La población lucha por sus derechos Liberté, égalité Si fuera tan simple como que una ciudad decidiera su futuro, tendrías razón Pero la verdad es mucho más complicada Mientras poníamos en orden los asuntos de Mirabó Nos hemos topado con correspondencia de naturaleza real ¿Mirabó mantenía contacto con el rey? Y fue mucho menos discreto de lo que le convenía Si las copias de las cartas del rey se hicieran públicas Los templarios tendrían carta blanca para exponer y eliminar a nuestros agentes en Francia ¿Queréis que me cuele y las encuentre? Y sin demora Ahora la Guardia Suiza es minoría Es probable que todos caigan antes del anochecer No es la primera vez que asalto un palacio La verdad es que ha habido varias misiones De colarnos en edificios de estos ostentosos Y de ir vigilando a las personas Cómo se mueven de una habitación a otra y demás Es lo diferente también de este juego respecto a los anteriores ¡Fuego! ¡Fuego! La viste Vamos a ver, entonces, ¿cómo nos vamos a colar? Se supone que me tengo que colar ahí Hay alarmas saboteadas Y asesinatos de cobertura Creo que me puedo meter O saltando por ahí Es decir, donde están las palomas Creo que me puedo meter dentro del recinto Metiéndome en el carro ese de paja Pero a mí me gustaría ir trepando Hasta... Me gustaría ir trepando y luego dejarme caer y colarme por alguna ventana Yo creo que eso es lo que yo voy a hacer Me gusta siempre estar en la altura, siempre que pueda ¡Uy! 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 Espérate ¡Uy! Por aquí también hay gente Vamos a ver Vamos a utilizar un poquito la vista de aigla Vale Vamos a ir... Francamente, la retórica de estos amotinados es deplorable hoy día Vamos a ir por aquí Venga Vamos a quitarle las cosas que tengan Aunque no me dan mucho dinero Pero... Pero algo, hay algo Y no sé cuánto dinero tengo Tengo... No me lo dice O eran... Catorce... ¡Ah! Que tengo dos mil... ¡Ah! Pero esos son las florinas Sí, sí, sí Dos mil y pico Sí, estoy rico Estoy bien ¿Eh? ¿Qué pasó? Vamos a subir por aquí Venga ¡No! Subir Aléjate de la escalera, hombre Venga Vamos a subir Me gustan los tejados ¡Uy! ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Un tirador, ¿eh? Encima Creo que puedo tener problemas, ¿eh? ¿Quién me ha visto? Joder, me ha visto todo Cristo Vale, vale Todos los que estaban por ahí me han visto Mira, ahí hay otro guardia Cuanto se dé la vuelta Pues me lo cargo ¡Uy! 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 Pero bueno, pero ¿cómo me puede estar viendo? Venga Sigue pa'lante Venga ¿Hay alguien más? Vale, ¿a dónde narices habrá ido? A ningún lado Tú sigue Ahora sí Joder Gilipollas soy, tío Eso cacho Pedazo de gilipollas ¿Qué? ¿El arno, tío? Yo lo único que quería Era que no se subiera Por la... Vamos Es mierda de tibales, ¿no? Otra vez desde el principio No, no lo vamos a pensar Venga Continuamos Claro Yo no me espero Tú sígueme Sube Conmigo, si quieres ¡Uy! Vamos a subir más arriba Vamos a ver Y en cuanto se ponga ¡Uy! ¿Me ven? No, no, ya no me ven La Virgen Desde aquí ¿Desde aquí podré lanzarme a por él? No Sí Sí he podido Sí, sí, sí Sí he podido Vamos a saquearlo Infíltrate en el palacio No me falta mucho No me falta mucho para eso Venga Hay alguna ventana abierta Por aquí parece que no hay ninguna ventana abierta Ahí también tenemos paja Ahí también tenemos paja Vamos a subir por arriba Vamos a controlar bien la altura Venga Porque tenemos aquí unos cuantos más Eh, de verdad Arno Qué pena me das Tío Vamos Qué penilla me estás dando Arno Eh, qué pasa pero tío Ahora A este también, ¿no? Venga A ti también te vamos a saquear Mira, ahí hay una ventana abierta Justo ahí O son tres ventanas abiertas Son tres ventanas abiertas Y aquí, por donde nosotros estamos Ahora podríamos cargarnos a este Venga Venga, vamos a meternos por aquí Ya estamos dentro Y esto está Es que esto está lleno, tío Esto está lleno Encuentra el despacho del rey Esto está lleno de tío Y esto está lleno de tío Vamos ¡Muere, moderado! Arrancaré la cabeza para mejorar al tráfico con ella Joder, qué pena Joder, qué pena Joder, qué pena venga, volvemos a intentarlo ¿desde cero? no, ¿dónde estamos ahora? hemos aparecido en otro lado, ¿no? encuentra el despacho del rey uff, ¿pero dónde estamos? vale, todo eso está plagado vamos a ponernos aquí venga vente para acá en esta habitación entonces solamente quedan dos, ¿no? bueno, pues los dos no los vamos a cargar bien, yo creo vamos vamos dos menos venga dos menos uno dos y saqueamos también a este vale, bien vamos a lanzarle el ojo de águila a este, el ojo de halcón la vista de águila vale vale vamos a ponernos un poquito más sigiloso ahí está uy, 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 uy vente para acá si quieres vente para acá, sí señor qué más qué más tenemos ahí hay otro hay uno por ahí hay otro pero este me está mirando fijamente este tenemos que esperar que se dé la vuelta por lo menos ¿este nos va a dar la vuelta o qué? ¿no? vamos a saquear de mientras a este también lo que podemos hacer es pegarle uff, es que está ahí y es que hay muchos aquí, ¿eh? es que ahí al fondo, aunque no me llegue la vista esta hay un montón es decir, que si por ejemplo yo mato a este y me descubre vamos a ver, por aquí vale por aquí por la espalda sí le puedo yo atacar vamos a abandonar la cobertura vamos a ir despacito ¿quién me ha visto? ¿quién me ha visto? ahí está ¿alguien más me ha visto? no, no vale venga, vamos a saquearlo vamos a ir también despacito medicina que siempre viene bien venga, vamos a utilizar la vista ahí hay otro ahí abajo ¿dónde está el despacho de frente, eh? vamos 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 ténelo, cargamos rápido a este voy a corralar rata vamos oh Venga, listo Vamos a curarnos No me ha dado tiempo a salvarlo, tío Yo quería salvarlo Yo a este hombre, yo lo quería salvar ¿Quién más? Mira, a este A lo mejor sí lo podemos salvar Es que yo creo que el azulito a lo mejor ¡Mierda! Este no ha sido, ha sido el de al lado, ¿eh? Es que yo creo que no va a haber posibilidad de... No va a haber posibilidad, ¿eh? Vamos, a este no lo vamos a cargar por la espalda No hay nadie más, ¿no? ¡Ah! Y que para atacarle por la espalda Tengo que desbloquear esto Pues... Pues va a ser un ataque frontal, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Nada Entonces Cogemos Y encuentra el despacho del rey Ya lo hemos encontrado No tienes la más mínima pinta de loco revolucionario Aunque La capucha te da un toque siniestro, si me lo permites Sirves en la retaguardia, ¿no? Nunca viene mal tener varios muros entre el conflicto y tú, ¿no crees? Ah, pero no estoy aquí Oficialmente, al menos Pero ¿cada cuánto se le presenta a uno la oportunidad de fisgonear el estudio privado del rey? ¿Estabas buscando algo en particular? Secretos de estado Correspondencia privada Tesoros personales Y cosas así Espero que no estemos buscando lo mismo Confiesa Unas cartas dirigidas al rey La receta perfecta para malentendidos Si cayera en malas manos Entiendo Bueno, tal vez podamos colaborar Creo que el rey construyó una cámara secreta aquí dentro Ojalá la encontráramos Vamos a ver Napoleón Bonaparte Es que nada más por los gestos Tenía pinta, ¿eh? Si hubiera nacido una semana antes Napoleón habría sido italiano Vale, perfecto Venga Que bien Venga, entonces Vamos a utilizar aquí la vista Vamos a ver Aquí en el armario, dice ¿Qué decías? Muy buen trabajo, amigo mío Increíble Increíble ¿Lo encontraste? Un golpe de suerte Sí ¿Y tú? Eso creo Sí Aquí está Con eso debería bastar Mejor vámonos ya de aquí Rápido ¿Qué es eso? La salida Cúbreme ¿Quieres? Oh, venga Lo cubro, lo cubro No eres otro patriota Vamos Uno más Muy bien Eres todo un genio Con la espada Por supuesto Eres todo un genio Con la espada Vienen más, ¿no? Te tengo Soy un mosquetero Vamos Vamos Ahí me ha pillado Cree que ya estaba muerto Vamos Oye, tío ¿Cuánta vida tienen estos? Vamos Eh Vamos Ahora sí Oh, que vienen más, tío Espérate, a ver si puedo hacerlo aquí Sí Ahí Uy Quillo Vida Vamos Vamos Ahora sí Vamos Grandujón Vamos Vamos Ya está Rematado Muy bien Vámonos Vámonos Debo Debo volver Con este lío Nunca lo encontrarías Acompáñame Tengo una idea mejor Vamos a ver Que es Lo que quiere Napoleón Buena parte de mí ¿Qué? Seguir órdenes No es mi punto fuerte ¿Qué? La cruz de todos los generales y hombres de estado Un individualista Sé cómo te sientes Los hombres como nosotros Los hombres como nosotros tenemos una ventaja respecto a la mayoría del ejército Verás Podemos pensar por nosotros mismos Si te alistaras hoy Te nombraría mariscal en 10 años Seguro Generosa oferta Pero no El hombre debe seguir lo que le dicte su corazón Búscame si alguna vez cambias de opinión Te tomaré la palabra Napoleón Buenaparte Teniente segundo de artillería Por ahora Arnaud Dorian Un placer Y hazme un favor Si alguien pregunta Nunca estuve aquí Lo vi todo desde una tienda de mueblas Enfrente del carrusel Uno más del montón Por supuesto A ver por dónde salimos ¿Y ahora? Un momento Será mejor que te cubras ¿Qué? ¿Qué? Todo en orden aquí, señor Afirmativo Sublime disparo El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento Deberíamos irnos, señor Nos separamos aquí ¿Qué pasa con Roil? Dame unos días Veré que averiguo sobre su cargo actual Quizá pueda organizar una reunión Adiós Adiós Coño Napoleón Bonaparte va a ayudar a los asesinos La correspondencia del rey Hemos ganado dos puntos Hemos ganado dos puntos De credo Vale, me dice que tengo yo aquí puntitos sin gastar Y esto lo podía yo gastar aquí Personalización Indicador de progreso No No, esto no Personalización Sí Habilidades Sí Creo que era en salud No, ¿cuántos puntos? Ah, tengo ocho Perfecto En sigilo Ya me había puesto lo del tema de la muerte aérea El doble Y Voy a comprar esto Porque esto se supone que nos debe de Hacer un pelín más fácil El tema de abrir la cerradura Tengo Ocho puntos Esto me cuesta seis Lo vamos a comprar Es que no hay nada Es que no hay nada más interesante Esto es más adelante Y después también tenemos lo de la distancia Es que no hay nada realmente a distancia Que realmente me interese Cuerpo a cuerpo Golpe desequilibrante Esto sí lo vamos a comprar Sí Esto sí lo vamos a comprar Venga No es la primera vez que me lo han pedido en una misión Pues chicos Pues lo vamos a dejar aquí Y el próximo día pues más y mejor Venga Hasta luego No es la segunda vez que me lo han pedido en una misión